www.telemedellín.com 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 Muchas de las estrategias, estructuras y conceptos del mundo militar han sido llevados al mundo de los negocios. Hoy vamos a hablar de este interesante tema con el general Nicacio Martínez, que es el comandante de la 4ª Brigada y ahora va como comandante de la 5ª División del Ejército. General Nicacio, es un placer tenerlo con nosotros aquí en un programa para hablar de temas de negocios y temas empresariales. Muchas gracias, Juan Carlos. Para mí es un verdadero honor estar aquí con ustedes, con todos los antioqueños, con todos los colombianos, en un tema muy apasionante y de mucho interés para todos nosotros. Y como vamos a hablar de temas económicos y empresariales, me dicen que se mueve muy fuerte el tema lechero en el municipio de Cundinamarca, de donde usted viene. ¿De dónde es? Muchas gracias, Juan Carlos. Yo soy de la Villa de San Diego de Guaté. Es un pueblo muy cercano a la capital de la República, en Cundinamarca, del cual me siento muy orgulloso de haber nacido allí. ¿Cómo es que les he dicho allá para decir que es muy lechero? Es la capital lechera de Colombia. Es un valle muy interesante de producción de leche. Hablan que los ríos son de leche y las piedras de queso. Bueno, maravilloso. Hay que ir a visitarlo. Vamos a empezar a contextualizar, porque usted me decía que después de la Segunda Guerra Mundial, muchas de las estructuras, valores, de ese aprendizaje que se tuvo en la guerra, fue aplicado por grandes corporaciones, grandes empresas en Estados Unidos, caso de General Motors y de Ford. ¿Cómo fue eso? Bueno, realmente yo pienso que la Segunda Guerra Mundial fue un emporio para abrir el conocimiento, primero en la parte científica, en la parte de investigación y desarrollo, y segundo en la parte empresarial. Casi que todos los modelos adoptados por las tropas, por las unidades, por los batallones, brigadas, divisiones que actuaron en esta guerra, fueron empleados por la empresa, por la empresa privada. Su modelo, su staff, su Estado Mayor, su plana mayor en la parte militar, su parte gerencial, se aplicó a la empresa con gran éxito, especialmente en los Estados Unidos. Por eso, quizás, es hoy una potencia, porque este modelo sirvió y contribuyó al desarrollo de la nación. Eso viene desde Washington, desde la guerra de secesión, primera guerra mundial, segunda guerra mundial, y aplicado al mundo de los negocios. Y de ahí en adelante, ha habido muchos y grandes aportes del sector militar al mundo de los negocios. Uno, por ejemplo, que obviamente revolucionó la forma de hacer transacciones, el tema del Internet, y nació justamente de los militares. Sí, señor. En el Pentágono, precisamente en Estados Unidos, en Washington, fue donde nació el tema del Internet, gracias al desarrollo y a la investigación. Quizás, lamentablemente, la guerra, la fatiga, el cansancio, el dolor, la sangre, lo hace a uno pensar en la supervivencia y lo hace a uno desarrollar todas esas ideas para beneficio de la comunidad. Y hoy en día que se habla tanto de estrategia empresarial, planes estratégicos de desarrollo de las empresas, hay que recordar que esa estrategia tiene sus orígenes también en lo militar. Claro que sí. Por ejemplo, las alianzas estratégicas, el mejoramiento continuo, la actividad de convicción, el compromiso, la lealtad, todo tiene que ver y es aplicable, cimentado sobre un tema de seguridad que es la base fundamental para que la empresa se pueda dar y pueda ser productiva en beneficio de la misma empresa y en beneficio de todas las personas que la utilicen. Y hay muchos valores y muchos principios del mundo militar que tienen gran aplicación en el mundo de los negocios. Vamos a analizar algunos. Hay uno que me llama muchísimo la atención, que es el tema como de la disciplina, la organización. Claro. Primero, para la creación de toda fuerza militar se requiere de mantener una disciplina y es esencial el tema de la disciplina, donde hay una jerarquía, donde se sabe quién es quién y hay quienes toman las decisiones en cada uno de los niveles. Yo creo que esa disciplina, si se aplica dentro de una empresa, ese compromiso, ese deseo, esa voluntad de hacer las cosas muy bien en beneficio, ese amor por esa misma empresa, pues seguramente nos va a dar frutos y eso es lo que hace que las empresas también sigan adelante. Hay otro valor que es muy importante que destaquemos, ya usted lo mencionó en algún momento, que es el de la lealtad y cómo aplicado al mundo de los negocios produce muy buenos resultados. Claro, la lealtad es desde la casa, desde el hogar, de la misma familia, desde la parte militar es muy importante porque no se trata de decirle todo al superior que sí, sino que esa lealtad es cuando el superior de pronto está haciendo las cosas mal o las puede hacer de otra manera, es indicarle que así no se deben hacer o que hay que hacerlas de la forma correcta. Y esa lealtad aplicada dentro de la empresa con los mismos miembros de esa organización, con los mismos clientes, que es lo que están haciendo hoy todas las empresas, de poder que su cliente sea leal en esa misma empresa. General, y un tema que es muy importante es el del control, que también tiene elementos muy importantes en el mundo militar y que se transfieren al mundo de los negocios. Claro, el control que para nosotros es el control interno, no es una oficina o una persona que se vale para que todo funcione bien, ese control interno es un autocontrol de todos los miembros de la organización y todos tenemos que velar porque estemos dentro del marco de la ley, dentro de las funciones, dentro de la organización, para beneficio y para ser transparentes en lo que tenemos que mostrar. A ver, digamos que mientras que en el ejército las jerarquías son muy marcadas, uno a veces ve que en el mundo empresarial, digamos que ya hay más trabajo en equipo que superioridad y orden jerárquico. Claro, de pronto ya es más lineal que piramidal como funciona en las fuerzas militares, pero en últimas lo más importante es que todo eso nos obliga a trabajar en equipo. Nosotros desde el nivel más elemental, que es un equipo de combate, hay un líder y cinco personas que tienen que obedecer a ese líder, pero para tomar cualquier decisión tiene que consultarlo y mirar qué piensan las otras cinco personas y así en cada uno de los niveles, escuadra, pelotón, compañía, batallón, brigada, división, ejército, es muy importante. General, el tema de la seguridad, yo noto que cada vez más las empresas tienen conciencia de todos estos esquemas de seguridad que deben tener y obviamente muchos de esos elementos son tomados de ahí de los militares. Claro, es un tema fundamental y acá no más con la estrategia del señor Presidente Santos en sus locomotoras, la base fundamental de esas locomotoras está cimentada en la seguridad. En una empresa que deje sus puertas abiertas, que no tenga sus elementos, sus cámaras, sus agentes que funcionen para que las cosas perduren, para que el secreto de lo que están desarrollando no tenga esa seguridad, pues va a tener dificultades o va a ser más difícil poder ser productivos en esta empresa. Me han dicho que otros conceptos empresariales que han sido muy importantes en su momento han salido de ese mundo militar, por ejemplo el tema de la reingeniería. Claro que sí, para nosotros, por ejemplo, lo manejamos dentro del reentrenamiento, que es parte de esa reingeniería que hacen las empresas. Igual yo pienso que tanto los unos como los otros, militares y empresarios, aprendemos en cierta forma de lo que está sucediendo en el momento, porque algo de allá es aplicable que mejore lo que yo estoy haciendo acá, o lo que yo estoy haciendo acá bien le puede servir a la empresa allá para que lo mejore y para que sea más productiva. Me parece que es importante que les contemos a los televidentes ese aspecto que tiene que ver con el ejército como un dinamizador de la economía en un país como este, porque obviamente moviliza a muchos hombres y hay mucho consumo de bienes y de servicios al interior. Háblenos de ese tema. Claro, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Calamar, Guaviare. Un municipio de San José del Guaviare, donde en mucho tiempo estuvo la guerrilla con la política de seguridad, se logró llegar a esas áreas, se colocó un batallón. En este momento hay un batallón de infantería que es como la parte fundamental del municipio, porque él tiene que comprar la carne, los huevos, el arroz, todo en el entorno, el combustible, el transporte, la gente que se moviliza y como que ya se hace parte de la economía de ese municipio. Así como ese, son miles de municipios. Hoy tenemos cerca de 400 batallones que están empoderados en cada uno de esos municipios. ¿Quiere decir que, como este es un programa de negocios, y muchos de los televidentes que lo ven dicen, bueno, a ver, ¿qué oportunidad de negocios veo en el mercado? Hay que decir que en este sector, en el ejército, hay posibilidad de hacer negocios en múltiples vías. Claro que sí. Sí, adicional, el Ministerio de Defensa tiene 18 empresas muy grandes que funcionan a nivel nacional, como la Agencia Logística, por ejemplo, que es quien provee toda la parte de alimentación a nuestros soldados, los administra, los confecciona y los entrega, y tiene que comprar todo ese material para todo un ejército que son 245 mil hombres. General, de verdad que muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Negocios y compartiendo este tema tan interesante, la aplicación de todos los conceptos y estructuras del mundo militar llevado al mundo empresarial. A ti muy amable, muy orgulloso de estar acá en este, tu programa, y un feliz día para todos. Este es Negocios en Telemedellín. Ya regresa Paula Rueda con nuestro siguiente tema. Negocios en Telemedellín, aquí te ves. SafeClean, limpieza segura. Soluciones integrales de aseo para su empresa, oficina y hogar, por días y horas. Teléfono 444-5261. Pablo, Cristina, Darwin, Marianne, Johncito, Natacha. Ellos han hecho parte del Consejo Consultivo LGTBI de Medellín, un espacio para la participación y visibilización de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales. Tú también puedes participar. Solo tienes que inscribirte en los parques biblioteca, casas de cultura, en el Centro para la Diversidad Sexual y de Género, en el correo electrónico, ser consultivo lgtbimedellin.com Anímate y participa. Medellín, todos por la vida. Y continuamos en negocios, hablando con Luis Eduardo Vázquez sobre un tema bien interesante y es el Campus Party, un tema que ya viene desde hace mucho tiempo en diferentes países y en nuestro país seis versiones. Pues bienvenido, Luis Eduardo, a Negocios en Telemedellín. Qué bueno tenerlo acá. Gracias, Pablo, otra vez por invitarme. Siempre es un gusto estar acá. Cuéntenos cómo es que arranca todo este tema del Campus Party y por qué es tan importante la génesis. Mira, Campus Party o Campus Party nació en el año 1997 en España de una compañía que se llama Futura Networks, que es la dueña de la franquicia. Y desde ahí se ha hecho interrumpidamente por todo el mundo, inclusive en países de habla inglesa. Y aquí en nuestro país empezó en el 2008 y hoy estamos celebrando, la semana entrante me refiero, al CP06, o sea, el sexto evento que se hace dentro de esta estructura. De hecho, en todos los eventos que se han realizado en el mundo han participado cerca de 270 mil personas. O sea, es un evento de grueso y de participación importante en el mundo de la tecnología y la innovación. ¿Por qué considera usted que este evento logra precisamente ese tipo de convocatoria? ¿Qué es lo que ofrece que no tiene otro espacio dedicado al mundo del ciberespacio? Mira, Campus Party es una fiesta. Es tanto fiesta que hay un campus y hay un camping en el que pueden haber fácilmente dos mil personas durante las ocho días. No se empieza a trabajar a las seis de la mañana o a las siete, no se empieza a las diez y se termina a las diez de la noche. O sea, es un campus para hacer fiesta. Lo importante del campus y yo pienso su gran acogida es porque tiene una variedad enorme de temas. De hecho, en nuestro Campus Party aquí en Medellín, en Plaza Mayor, hay seis escenarios escenarios que tienen nombres muy especiales. Miguel Ángel, ¿sí? Pitágoras, ¿sí? Galileo. Y Patia de Alejandría, que tal vez muy conocida, la menos conocida de Patia de Alejandría es la hija de Terón, un astrónomo griego. Fue la primer mujer que se reconoció como matemática seria en el mundo, y estoy hablando del siglo V de nuestra era, o sea, hace dieciséis siglos. O sea, es cierto. Y un área que se llama Estadium, que es donde se desarrolla una gran cantidad de juegos y la gente que se encarreta con los juegos. Entonces, toda esa mezcla, ¿sí? Coronada con trescientas doce conferencias durante ocho días, hace que eso sea una fiesta absolutamente continua. Hay una novedad este año, y es que antes uno compraba el tiquete para toda la semana, iba cuando quería. No, este año se puede comprar el tiquete para toda la semana, pero también le venden para un solo día. Entonces, puede haber una participación importante. Los organizadores esperan setenta y cinco mil personas durante esa semana. ¿Cómo es la metodología? ¿Por qué se hace tan agradable? ¿Por qué se habla de un tema de andragogía o de lúdica en el que hay un aprendizaje muy, digamos, experiencial? Mira, como decía, es una fiesta, y entonces tú te puedes poner en un taller a experimentar con los nuevos Raspberry, con la comunicación nueva, con los elementos de integración de video, con los juegos del más alto nivel? O sea, hay gente, personas, que han participado y que están inscribiéndose en esos torneos mundiales y que van a estar dentro de esa estructura. Tú te puedes sentar a estudiar o te puedes sentar a escribir código o puedes hacer negocios porque durante cuatro días este año va a haber una mesa de negocios de emprendimiento. entonces esa variedad complementada con que todo está en el área, tienes las carpas, tienes la comida, tienes la técnica, tienes los talleres, tienes los conferenciantes, tienes todo, se vuelve una fiesta enorme. De hecho, yo pienso que dormir en Campus Party no es muy fácil, sobre todo en la zona de carpas. Entonces, a eso lo hace una fiesta real. Claro, y es todo un tema de comunidad alrededor y es una energía que por esos días se toma diferentes países, en este caso Colombia y en la ciudad de Medellín. ¿Qué ponentes internacionales o qué figuras destacadas ya tienen confirmadas que ustedes estaban desde hace mucho tiempo digamoslo, como tratando de cautivar para que vinieran a Colombia? Sí, mira, en el ambiente internacional hay tres ponentes bien notables. Ahí está la página, les pusimos la página original principal de Campus Party, ahí están los tres ponentes de la sala principal porque son, como decía, ahorita son siete escenarios, los seis de movimiento y el principal a nivel de desarrollo. Yo pienso que en esa línea se está desarrollando un muy buen ambiente que de nuevo se vuelve una fiesta porque no hay esa formalidad sino que todo mundo va a saber una cantidad de chicos, juventud, se esperan cinco mil registros de semana sin contar los registros día. Entonces, ya puedes suponer que el video es ese. Es una cosa descomunal. Luis Eduardo, ¿cuáles van a ser los contenidos que usted va a compartir en ese espacio? Yo en ese espacio tengo tres charlas. Una que se llama Internet Verde con el cual pretendemos mostrar que definitivamente Internet no tiene nada de verde. ¿Sí? Todos los equipos de comunicación en el mundo en este momento gastan al año la misma energía que consumen Japón y Alemania juntos. Entonces, Internet no tiene nada de verde. El otro tema es ciudadanía digital. Ciudadanía digital es un tema que tiene mucho que ver con la manera como debemos abordar así como somos ciudadanos con cédula también somos ciudadanos digitales si queremos serlo. Y un tema sobre software libre sobre un producto que ha tomado una fuerza importante en el mundo que se llama Libre Office y que lo vamos a mostrar integrado entre los elementos de desarrollo con las otras con los otros productos de Microsoft, etc. Usted ha sido asesor de Open Office como toda esa posibilidad del acceso a ese código libre y todo lo que con ello conlleva las buenas prácticas e incluso en este programa ha hecho énfasis en la facilidad de usarlo y como ya múltiples empresas lo vienen utilizando volviéndolo parte de su vida diaria. ¿Qué tal? ¿Cómo va esa pedagogía? Mira, realmente Open Office como producto ahora tiene dos líneas de trabajo una que se llama Libre Office y otra que se llama Apache Open Office y la verdad en nuestro país aunque no es tan fuerte en este momento sí podríamos decir que podríamos tener fácilmente 100, 120 mil usuarios ¿sí? En Europa es absolutamente brillante de hecho Francia termina ahora en diciembre la migración de Open Office a Libre Office de 800 mil máquinas ¿sí? O sea y aquí en América Latina pues tenemos Brasil que en este momento pueden ser fácilmente 800 mil usuarios de todas las diversas áreas tenemos Paraguay y Brasil en Itaipú Binacional que es la dueña de la empresa de la represa Iguazú en Venezuela hay muchos desarrollos importantes de hecho hemos participado en 3 o 4 en CanTV en el CNTI etcétera o sea ese es el futuro realmente dentro de la estructura de construcción de software libre que también se va a tocar mucho en Campus Party ¿Por qué es importante que se realice Campus Party en Colombia y sobre todo en la ciudad de Medellín? mira nosotros somos la ciudad innovadora y entonces si somos innovadores tenemos que tener innovación y cuando uno junta a esos muchachos 4 o 5 mil muchachos pensando y haciendo tienen que pasar cosas y allá es donde se dirige la estructura yo pienso que Medellín es la ciudad más importante para hacer ese tipo de eventos en este momento en América Latina compitiendo un poco con Foz de Iguazú abajo en Brasil y también compitiendo un poco con Buenos Aires pero yo pienso que Medellín es la ciudad ideal para hacerlo ya digamos como en ese histórico en ese conocimiento durante más de 18 años que se realiza en diferentes ciudades del mundo ¿cuáles son los aprendizajes? ¿por qué es tan importante que se dé en un escenario un espacio como Campus Party? el aprendizaje definitivamente tiene tres palabras básicas innovación creatividad y comunicación o sea todo lo que se hace en Campus Party no se mete a los escritorios ni se les echa llave no se vuelve democráticamente publicable y entonces ahí se muestran los avances que tienen los muchachos las empresas y las estructuras sobre por ejemplo hay muchos en el mundo hay varios desarrollos importantes de hecho Google tiene desarrollos importantes a través de Campus Party de hecho la gente de Futura Network de hecho la gente de Cybex la gente de Cisco tiene elementos importantes desarrollados a través de esa estructura o sea que es definitivamente un crisol de mucho de mucho poder en el ambiente de tecnología actual esa tendencia mundial Luis Eduardo a que las compañías de tecnología estén probando con el usuario y que sea el usuario antes de sacarlo ya de manera masiva el que diga cuáles deben ser los correctivos o qué más le podría mejorar a la aplicación o incluso cómo podría realmente aplicarse en otro entorno sigue siendo muy válida y en este caso como Campus Party pues es un escenario perfecto para eso ¿no? Absolutamente las palabras experiencias de usuario se volvieron vitales hoy el mercadeo o el marketing no se trata de hablar sino de escuchar ¿sí? entonces cuando yo escucho y pongo esas estructuras en ambientes de este tipo estamos oyendo el usuario de ahí salen las ideas importantes en el mundo experiencia de usuario es la palabra mágica hoy y sobre la que trabajamos en cualquier tipo de experiencias de tecnología ya para finalizar un ejemplo concreto de esa experiencia de usuario podríamos decir que es el Labs por ejemplo con todo el tema por supuesto los que usan Google Labs o usan Gmail hay una se van a configuración y encuentran un área que se llama Labs en la cual hay 80 100 y eso crece todos los días de posibilidades de hacer que su servicio tenga características interesantes por ejemplo que yo cuando le escribo a Pedro me diga oye hermano acuérdese que también cuando usted le escribe a Pedro le escribe a Juan entonces le pone abajo a Juan para que lo ubique o que yo tenga un correo de un texto de 4 o 5 párrafos y seleccione uno y después de seleccionarlo simplemente le digo R y entonces ese pedacito va a encabezar la respuesta que yo estoy dando o el manejo de imágenes directas o el manejo de documentos directos dentro de la estructura o el manejo de teclas rápidas o lo que se llama busca inteligente con la estructura nueva de la web semántica entonces todo ese tipo de cosas están involucradas ahí y todos los días cambian los señores de Google no sé si sabes del proyecto nuevo que salió en Times la semana pasada en la revista de Google Against the Dead que es una compañía nueva en la cual se involucró con dos compañías importantes para hacer o crear tecnologías que no permitan la muerte en el sentido específico de la palabra o sea algo así como tecnología dirigida a que tú no te mueras tecnología dirigida a que uno no se muera sí en Times en Times precisamente en el Times de la semana pasada esa fue la portada pues Luis de verdad que muchísimas gracias siempre es muy interesante conversar con usted y aprender de todo esto que se está moviendo en el ciberespacio y por qué no abrirle las puertas a todas esas personas emprendedores que van a estar reunidos ahí en Campus Party a los empresarios también viendo toda esa energía joven ese espacio esa red que se crea alrededor de un tema como lo es la tecnología en nuestra ciudad en Medellín, Colombia muchas gracias Paola tú sabes que siempre será un gusto estar acá gracias a ti por invitarme este es Negocios en Telemedellín ya regresamos en Telemedellín aquí te ves Pablo, Cristina Darwin Marianne Johncito Natacha ellos han hecho parte del Consejo Consultivo LGTBI de Medellín un espacio para la participación y visibilización de las personas lesbianas gays bisexuales transgeneristas e intersexuales tú también puedes participar solo tienes que inscribirte en los parques biblioteca casas de cultura en el Centro para la Diversidad Sexual y de Género en el correo electrónico se consultivo lgtbimedellin arroba gmail punto com anímate y participa Medellín todos por la vida en Telemedellín en Telemedellín aquí te ves hola la veo muy interesada en esa revista cuéntenos claro que sí Juan definitivamente la revista gerente nos trae temas bien interesantes aquí queremos compartirles esta que son los 100 gerentes más exitosos y trae pues historias y sobre todo esos aprendizajes que vale la pena compartir y como siempre negocios en Telemedellín está presente también en esta gran revista gerente una revista que vale la pena leer y coleccionar muy bien Paola vamos a recordar también a los televidentes que los invitamos para que participen en nuestras redes sociales por ejemplo en el canal de YouTube vamos muy bien cada día ascendiendo en el número de reproducciones y ahí nos pueden agregar como youtube.com slash negocios en TM aquí estaba viendo precisamente ese aviso que tiene negocios en Telemedellín en la revista gerente donde le damos la bienvenida a Telecinco como casa productora y a su móvil HD con la que nos permite estar en diferentes espacios recorriendo esos lugares donde se hacen negocios ahí podemos estar con ustedes en sus empresas y en esos eventos en donde están cruzando la oferta con la demanda un buen momento para recordar que si tienen televisión en alta definición HD de UNE nos van a encontrar en el canal 399 y también nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook negocios en TM este es negocios en Telemedellín muchas gracias por su compañía ¡Gracias! Gracias por ver el video.